Y este es el sabor Antes de cantar señores, mi pueblo presentaré Yo soy nacido y crecido en Santiago, TTP Municipio de Oaxaca que yo nunca olvidaré Y aunque yo me encuentre lejos, siempre lo recordaré Recuerdo sus tradiciones y ahora las mencionaré La gente de TTP se empiezan a preparar Porque se acerca una feria, se las voy a mencionar El 25 de julio, porque se va a festejar A Santo Santiago Apóstol, patrono de ese lugar A Santo Santiago Apóstol, patrono de ese lugar Saludamos a la familia Carvajal Sánchez Y muy en especial al señor Jesús Carvajal En Santiago TTP Los pueblos de alrededor, todos lo van a adornar Porque si les ha cumplido, ofrendas van a dejar Llegan danzas de Collante y de Guasolotitlán A ver al señor Santiago, con baile van a agradar A ver al señor Santiago, con baile van a agradar Y así la gente del pueblo, todos llenos de alegría Disfrutando muy contentos los de la mayordomía Y a todos los visitantes conviviendo este día A cumplir con sus promesas que de años atrás se hacía Y esta es tu música Rodrigo Gómez ¡Gózalo! 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 Mi TTP es muy bonito y su iglesia por igual Yo invito a que nos visiten porque se enamorarán De las muchachas bonitas y el baile tradicional Con su pañuelo en la mano lo empiezan a remenear Con su pañuelo en la mano lo empiezan a remenear Mira mi señor Santiago, ya te dejo de cantar Pero antes que yo termine, yo les quiero recordar Que el 25 de julio es la fiesta patronal De Santiago TTP, siempre lo recordarán Y el 25 en la noche, la gente se irá a bailar Y la gente se irá a bailar